Ya está llegando el contingente, vemos al señor ganadero también directamente a poblaciones aledañas aquí a esta hermosa población como es Cocucho y Chocan. ¡Pero metralla! Ya está llegando la banda señores y esto se prende, la mecha se prende. ¡Vamos a ver señoras y señores! Aquí estamos listos ya mandando saúl para todo el público. ¡Pero pacificito exhalé! ¡Porзя,ز Antraga! ¡ confidential! ¡Los señores! ¡Los señores! ¡Los señores! ¡Los están aquí esperando! Música 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 ¡Gracias! 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 También quiero agradecerle a Miguel Alemán que está por allá en Santa Ana, California ¡Gracias! 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 ¡Genera casquera del mar! ¡Gracias! ¡Por ahí! ¡Gracias se la supervivencia se readie a Instagram como vedere esta historia! ¡Gracias! ¡SU離a y todo! ¡Gracias! Música 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 ¡Aquí yo! ¡Un aplauso y al! ¡En la primera vez que nos vamos con la segunda, Víctor Posse! Si tú sabes que no llevo, pues te quiero, Si tú sabes que podría, te quiero, Víctor Posse! ¡Aquí yo! ¡Un aplauso y al! ¡Aquí yo! y sobre este pulgarcito que está listo ya con la escuela bien amarrada, a ese botín charro yo le recuerdo que la cerveza, la cerveza en la madera especial bien pero bien fría ahí se escucha perrón viejote se ve que te van a dar los regalos que traigo acá señores tómalo Miranda ...cantos en las manos y con una decisión empeñada está hirriéndose el cajón, ahí lo espera el caro del hombre el piernito y el rancho a las dos compas el caro está listo para ser contado para ser tocado venga, venga podercito el caro se echó con el piernito rancho a las dos compas, ya lo está listo para soltar la cámara el perro del hombre el caro se quedó atorado el mar de bike se quedó atorado se quedó atorado marra ahí en los póneres señores marre no hubo suerte para el hombre armado ni el marginente con el cinturón ¡Hola, valientes, acusados! ¡Eso! ¡Bien y mata! ¡Buenas llenas, vamos a ver! ¡Tengan cuidado! ¡Tengan cuidado, muchachos! ¡Vuelve bajo su propia responsabilidad de este viernes del club! ¡Eso! 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 ¡Ya está Megidito y Lazo en el cabeceo de Este Torito! ¡Losakas gatos, Gatos Flacos! ¡Gracias por Goku Carito! ¡Dermas todo el équipe! ¡Losakas gatos, Camila, de regreso! ¡Vamos! ¡ hingesan Filma! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!